Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Y tus almas regalas Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Feliz tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Feliz tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Si una vez dije que te amaba No lo puedo hacer Ay, 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 ay Deseador, es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, no sé lo que me doce Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida acaba Si una vez dije que te amaba No lo puedo hacer Ay, ay, ay Ese error es cosa de ayer Solo para María José Que este ocho está el cumpleaños María José Con unas cien locas Quiero verte hoy Espero ese momento En que escuché tu voz Y cuando olvides Vemos juntos los ojos Y por el que tiró Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa Tantir en mí Ni en el corazón Oh, 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 oh Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mi Y en el corazón Oh, oh, baby Saludos para Melisa Soto Para Lisette Soto Y David Producciones Bravo Chiquen, que te abrazo Zapatías, Zayrú Que bien la canción para toda la gente hermosa Comercial Don David Vamos a regalarle unita más A ustedes que nos están viendo ahí